El Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco condenó el artero asesinato de Ana Lucy Martínez Aldívar, exregidora panista en el municipio de Cuquío, en hechos ocurridos la noche del martes 2 de marzo en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan. Tras expresar su solidaridad con la familia de la víctima, exigieron justicia y acciones para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. En un comunicado, la dirigencia panista calificó como intolerable el aumento de la violencia en Jalisco y afirmaron que el Estado ha fallado en materia de seguridad. Llamaron a los diferentes niveles de gobierno a coordinarse, impulsar más acciones y tener menos excusas.